Hoy la campaña es, si cabe, más emotiva. Por una sencilla razón, me siento acompañada de dos personas a las que, aparte de tenerles aprecio y admiración laboral, son personas que están muy comprometidas con lo que es el cáncer de mama. A Lorena, bueno vais a decirme que no soy objetiva, a Lorena la conozco desde que somos pequeñas, perdimos el contacto y el destino de hecho que nos vamos a encontrar y para mí es motivo de admiración y orgullo poder decir que soy su amiga y me emociono y le deseo todo lo mejor. Es un 12% más de recogida selectiva lo que veamos a lo largo de este año y en total a lo largo de todo el municipio de Cartagena hay 1.359 iglus que sirven para que cada uno de nosotros hayamos reciclado a lo largo del año pasado unos 15,1 kilos por habitante. La primera vez, estos contenedores rosas van a estar en nuestras calles. Habrá dos en el Paseo Alfonso XII, dos en la Plaza San Sebastián y dos en la calle del Carmen, para darle visibilidad a este color rosa que tan representativo es para nosotras. Nosotras somos Vientos de Cartagena, somos un equipo que practica Dragon Boat, pero en la modalidad de supervivientes de cáncer de mama. Sobre todo queremos agradecer al Ayuntamiento de Cartagena y a Ecovidrio este tipo de iniciativas porque, bueno, como dice nuestra camiseta, nuestro color es la investigación y sé que esta campaña va para la asociación Sandra Ibarra. Ojalá un día no tenga que haber campañas de este tipo, pero mientras tanto, asociaciones como la nuestra lo que quieren es fomentar el deporte, fomentar salir de casa, el compañerismo y, bueno, que la gente sepa que después de la vida, después del cáncer, hay mucha vida. Es una campaña emotiva porque es una de las campañas que te llegan, te llegan mucho porque siempre tienes algún caso cercano y es una campaña bonita porque unimos la parte de sostenibilidad con esa solidaridad y, en este caso, solidaridad con la investigación en la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad tan cruel como esta. La campaña Recicla Vidrio por Ellas es una campaña que se hace en ámbito nacional y este año llegamos a más de 170 poblaciones en toda España, poblaciones pues del nivel de Cartagena, Murcia, Madrid, en Bilbao, en Logroño, pues en infinidad de poblaciones. Y, entre todas ellas, hemos colocado pues más de 500 contenedores rosas, como los que vamos a tener aquí en la ciudad de Cartagena, que vamos a tener tres parejas de estos contenedores, en donde vamos a transformar todo el vidrio depositado en estos contenedores en una donación para la Fundación Sandra Ibarra para que sigan investigando la lucha contra el cáncer de mama. Gracias por ver el video.